por aquí está la habichuela con dulce que voy a hacer señores porque estoy haciendo una tradición de hacer habichuela con dulce en diciembre porque yo no puedo esperar a semana santa para comer habichuela con dulce miren ya como se está abriendo yo no sé qué maña que tienen habichuela de ahora que salen así tan prieta por eso ahorita clara con la leche la estoy sancochando ablandando la miren con la canelita y ya está yo casi la voy a apagar para dejarla que se enfríe para comenzar a licuarla por aquí tengo esta yuca para hacer unos pasteles en una señora porque la primogénita quiere pasteles en hoja buenos días para todos por aquí yo tengo sazonado ustedes saben que yo tengo esta receta ya en el canal miren qué bonita está mi yuca es de yuca que ella la quiere la carne también está por aquí tengo reguero miren no se fíen en reguero yo tengo reguero en esta cocina porque hace rato que estoy grabando y grababa grababa tienen la carnita por aquí que la primogénita la cocinó ayer la puso en la nevera la voy a calentar le voy a echar unas pasitas para comenzar a armar mis pasteles en hoja que ya no tengo esto listo como les dije tengo las hojitas por ahí descongelando y entonces un ratito lo voy a preparar porque esto tiene la ventaja de que uno lo puede frizar y hacerlo mañana y si quieren pueden guardar de esto y dejarlo para el día primero cualquier tipo de quieran porque eso se frisa y dura muchísimo estoy haciendo este blog así súper informal porque señores no hay tiempo para grabar la receta hoy así que les voy a ir mostrando algunas de las cositas que estoy preparando para mañana 24 de diciembre por aquí ya yo estoy haciendo mis pasteles en hoja lo estoy llenando bien para que después no se meten quedando que eso no tiene carne no pasita miren qué cosa tan rica ahora lo voy a cerrar por aquí ya yo tengo una parte que a veces he tenido que poner la hoja doble porque hay algunas hojas o la mayoría están rotas y para que no se le pase el agua entonces está poniendo doble porque no tengo papel para hornear si no lo hubiera forrado con papel para hornear tengo la mano toda manchada de vieja pero estos señores va a quedar desde el chupetín ahí están las otras hojas esperando en sala de espera bueno por aquí yo tengo mi habichuela que lo tengo acabadita de colar para empezar a sazonarla para echarle su leche el azúcar su canela su vainilla está bueno todo lo que lleva una riquísima habichuela con dulce dominicana yo no le presento el paso a paso de todo esto señores porque estoy súper atareada de verdad que sí y no quería dejar de subirles este vídeo del día de hoy tengo todavía por ahí una carne para hacer unos rollitos de la hazaña que van a quedar riquísimo también para mañana no sé si me va a dar tiempo de grabárselo hoy pero mientras tanto ahora yo voy a sazonar estas riquísimas habichuelitas con dulce y déjenme en los comentarios que ustedes van a hacer para la cena déjenme su menú escrito por ahí abajo por fin por fin por fin para compartir eso por aquí yo tengo un apartado amarillo una parte porque voy a hacer pastelón de platón amarillo y esta remolacha la tengo por aquí para saco charla porque la primogénita quiere la ensalada rusa dividida en dos una con remolacha y una así de molacha señores tú no es fácil tener muchacho así que yo me voy a poner a terminar de avanzar esto y les voy a dejar este blog hasta aquí para poder seguir avanzando y después mañana si dios quiere será si puedo darle la segunda parte de cómo está quedando todo por aquí está mi ave chuelita con dulce que estoy dejando ahora que hierva hasta que se espese así que provechito chaito pues feliz navidad para todos mis coquineros y no se vayan que le voy a dejar el link de otro vídeo y tú más que está súper monumentoso